Pues ya me tengo que ir a trabajar, a tomar fotografías y el tiempo no perdona, miren. Así como en mi cara el tiempo no perdona, tampoco allá el tiempo no perdona. Miren, qué belleza. Miren, desde cuando empezó la nieve y les voy a seguir grabando hasta ahorita en el camino, ¿ok? Bye. Miren, miren, fíjense bien. Estoy adentro de la casa y esta ventana también está abierta y miren. ¡Guau! Está nevando, qué bonito. Miren, parece que estamos en Navidad, en Diciembre y estamos en Febrero, ¡loco! Y Marcio, mira un poco. ¡Qué belleza! ¡Oh, my God! Y así me tengo que ir a trabajar. ¡Guau! Vamos a ver cómo está afuera. Sígueme. Oh, my God, miren. Esta es otra ventana abierta. Y miren. Oh, my God. Miren. ¡Guau! ¡Qué belleza! Y así me tengo que ir a trabajar. ¡Qué miedo! Voy a abrir la puerta. Voy a abrir la puerta. ¿Listos? 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 Una. Dos. Y. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las! ¡A las! ¡Tres! ¡Oh, my God! ¡Uy! ¡Me da miedo, chichas! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Nunca había salido así. Es que lo que ustedes no saben es que aquí nunca neva. Aquí nunca. Sí neva, pero poquito. Pero no en estas fechas. Lo que es el cambio climático. Ya tu casa se está haciendo cabaña. ¿Eh? La casa tuya se está haciendo cabaña. No. Guau. Le ponemos unas maderas atravesadas de las paredes. ¿Tienes que cabaña? Sí. Pues sí. Ya la niña ya llegó. ¡Uy, santo padre! ¿Tienes miedo? Hay que correr. A la hora de las dos. No corras, no corras, te vas a rafanar. ¿Eh? Te rafanas. Vámonos. Vámonos a trabajar. ¡Ay, ya me llené de miedo, miren! ¡Miren! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! No puedo correr porque está lleno de nieve y me puedo resbalar y caer. ¡El carro! ¡Oh, my God! ¡Miren el carro! ¡Ya lo prendiste! ¡Ya lo prendiste! Les voy a seguir grabando, ¿ok? ¡Bye! ¡Den la bolsa, mijo! ¡Agárrala! ¡Me llené de nieve, ¿sabías? ¡Miren el carro! ¿Cómo le hago aquí? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Ya vamos, ya nos están esperando. ¿Cómo es posible que se quieran tomar fotografías así, nevando? Son familias que nunca se unen. ¡Oh, hay que ponerle para que se caliente, ¿no? Ya le puse. Ok, vámonos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¿Por aquí? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Miren, 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 andan todos felices, miren, como si fuera primavera ahorita, vean, andan bien felices Gracias por ver el video